¿Cuál es el fútbol de la carrera del fútbol español? Hay una pequeña anécdota o algo que marca tu carrera y es que eres el jugador de la historia del fútbol español con más tarjetas rojas y solo te supera el rango. Esto se debe a que el fútbol de antes era más duro, los árbitros eran diferentes, tenían conductas diferentes. ¿A qué se puede deber? ¿O tú reconoces que siempre ibas buscando esa falta? Yo tuve la suerte que cuando batí el récord, que creo que lo tenía Juanito, me hizo un reportaje de Canal Plus y me trajo las 18 rojas en un vídeo y las vimos. Y se quedó hasta Ramos Marco, que era el árbitro que colaboraba con ellos. Dice, ostras, no hay ninguna jugada brusca, no hay ninguna patada. Todas eran por protestar, por mano, por una falta o segunda amarilla cerca del área. En el año 90, cuando yo debutó, entra la ley del último hombre que te tiene que expulsar. Ha habido muchas reacciones que mucha gente desconoce. Siempre lo comento con Pablo Alfaro, que tenemos las mismas rojas. Las tarjetas rojas de Pablo Alfaro no eran las mismas que las mías, ni las de Sergio Ramos. O sea, yo era un central de un perfil de pocas faltas. Yo hacía muy pocas faltas. De hecho, creo que en la final de la recopa no cometí ninguna falta. Porque yo me anticipaba, yo intentaba conseguir, porque mi forma de entender el aspecto defensivo era tratar de evitar quitar la pelota sin hacer falta. O sea, de hecho, como te he dicho, la mayoría de tarjetas nunca ha sido ni por agresión ni por una entrada brusca. Hay una roja que yo creo que te marca un poco, ¿no? Sí, sí, esa también. Porque a ti y al Linier y al árbitro de ese partido, porque... Al Linier la ha marcado más que a mí. Sobre todo. Porque la oportunidad. A ver lo que vio, ¿no? Porque se ve que tú pasas cerca pero no lo tocas y... Sí, pero yo... Hemos hecho relación después de eso. Nos juntaron algunas televisiones. Y también he estado en su peña en León. Porque coincidió en un viaje que estaba en León. Y ahí lo conocí en persona, ¿no? Y él me lo reconoce. Que... Yo lo había pensado eso, ¿no? Cuando dices, ¿por qué me ha culpado a mí, no? No he hecho nada. Pero yo lo entiendo porque... Yo estaba con Couto marcándole los córners. Entonces... Él ve que hay algo que se cae Couto. Y lo primero que le viene a cabeza es que he sido yo. Porque Couto... Estábamos todo el córner, evidentemente... Zalandeándonos de ahí... Pero sin agresividad, ¿no? O sea... Dentro de deportividad, ¿no? Pero yo creo que Couto, en una jugada que es... La que coge Juanmi la pelota... Por la frustración... Él me pisa por detrás, ¿no? Intencionadamente. Entonces, claro... Yo me imagino que él... Al verme girar Rafa Guerrero... Se piensa que soy yo. Porque Solana intercede y fue cuando le dice... Pero casi no le... O sea que... No, no, no hace nada. Es un cariño. No, no, no. Solana... Se ve la dirección. Me dice... Venga, vete de aquí que no... Sobreactúa, ¿no? O sea... Ahí con Fernando Couto sobreactúa, ¿no? Y lo que más me molesta, que siempre se lo he dicho a Rafa... Que mi mujer siempre me decía y dice... Pero ¿por qué le dice... Ha empujado del 6 a Fernando Couto? O sea, se conocía a Fernando Couto y a mí no me conocía. Que llevaba 7 años jugando ya en Primera División... Y Fernando Couto era el primer año que había fichado por el Barça. A ver, es que encima de ese partido... Perdona, Tomás... Ese partido lo ibas ganando hasta ese momento... Sí, sí, 3-1. No, no. 3-1. 3-1. El 3-2 fue el penalti. Claro, y a partir de ahí ya... A partir de que estaba Ronaldo en su mejor época deportiva... Claro, yo recuerdo que 3 o 4 años después del 6-3... Yo estaba en el campo y os lo comentaba Solana... Que me recordaba ese partido. O sea, le estábamos ganando a un Barça potente... Con Ronaldo... Con Guardiola... Figo... El mejor Figo... O sea... Jugadores de nivel altísimo. Y recuerdo que... Comentando Solana que el equipo estaba para hacer más goles... Pues estaba Gustavo López, el Kili, Radimov... Estaban jugando de maravilla. Y además un Kili... En ese momento un Kili potente. Sí, sí, sí. El Kili hizo un daño y Gustavo López a Nadal... Se iba siempre... Y recuerdo que comentamos... Que el equipo tenía fuerza para repetir ese resultado... Y minuto 20 o no... Que se que minuto de la segunda parte... Se produce la jugada esta... Rompe todos los esquemas... Porque... Pasas a jugar uno menos... Te hace el penalti... Te pete 3-2... Y ya... El Barça se... Y te gana 3-5... Quizás que sea la expulsión... Más famosa de Víctor... De fútbol español... Yo creo que sí... Porque... No sé cómo reaccionó luego... Porque tuvo una repercusión brutal... Y bueno... Es que... Yo creo... Todavía... Y yo sé de esa expulsión... Sí, sí, sí... Y los críos te lo dicen... Cuando vine a mi campus... Porque ahora están las redes sociales... Y el YouTube... Lo primero que le ponen las padres... Si pones Xavi Aguado... Posiblemente te salga con Google... Lo primero eso... Lo de Rafa... No me jodas... Y eso... Y tiene un alcance... Claro... En aquella época... Porque coincidió... Que Canal Plus... Había instalado unos micrófonos... Detrás de... De los banquillos... Y en las laterales... Entonces... Se escuchó toda la conversación... Ahora... Eso no pasaría... Ahora con el pinganillo... La expulsión no tenía tanta repercusión... Pero es que estuvimos... Casi 10 minutos... O sea... San Juan me decía... Que me fuera del campo... Porque había dicho mi nombre... Que me cambiaba... O sea... Estás dentro del campo... Que no te lo crees... Poyet decía que nos fuéramos... Poyet decía... Venga vámonos... Que esto es una... Pero claro... Te quedas tan perplejo... Porque... Son situaciones que dices... No he hecho nada... Tampoco es una acción de Solana... Porque Solana se le decía... Que no he hecho nada... Solo el apartado y tal... Entonces que te cambia el partido... Y de hecho... Eso poca gente ha hablado... Ese partido fue el principio... El fin de Víctor Fernández... De Víctor Fernández... Que estábamos el equipo... Yendo hacia arriba... Perdimos... Y tres o cuatro partidos después... Seguimos perdiendo... Y los cesaron... Fomentrando el Zaragoza... Si llegas a verlo... Ni lo roza... ¿No? Porque... No, porque claro... Es normal... Cuando... Dentro del campo... Hay contactos... Y situaciones de... Venga vete de aquí... Pero... Un árbitro tiene que saber... Cuando un... Un jugador sobreactúa... Y en este caso... Yo creo que Couto ahí... Peca un poco de... Mal... Compañero... Porque... Creo que... Buscó la roja de... De un rival... Pero a su vez...